Hay dos cosas que se vienen trabajando paralelamente, Víctor. Uno es la última etapa de la regularización que ya está vigente conforme la ordenanza 6921 del 2011 que regulariza todos los trabajadores precarizados que ingresaron al municipio hasta diciembre de 2011. Y paralelamente venimos trabajando con una nueva norma que tiene que ver con la regularización de la gente que ha sido incorporada de manera irregular, o sea, de manera precarizada, con posterioridad a esa fecha. Obviamente vamos a dejar de trabajar en esto cuando dejemos de incorporar gente precarizada, lo que es culpa nuestra de los políticos de la administración. Casi la mitad de la población de la municipalidad es precarizada. Sí, es una barbaridad. Ahora va a quedar alrededor de 700 trabajadores por precarizar, por regularizar. Bueno, se va a ir haciendo de a poco, digo, porque las condiciones económicas del país tampoco seguramente van a permitir, o las financieras de la municipalidad. Sí, las cuestiones obviamente económicas del país repercuten en la economía municipal. Y obviamente nosotros vamos a poder ir avanzando en este procedimiento en el que recalcamos nunca deberíamos haber caído, pero bueno, estamos, por eso tenemos que buscar una solución de manera progresiva conforme la realidad nos lo permita. ¿Y ustedes desde esta comisión también le dicen al municipio no pongas más trabajadores precarizados? Sí, claro, y el sindicato también muy fuertemente se lo ha planteado. De hecho, el sindicato lo que plantea es, como lo dice también la 6921, expresamente plantearlo en la norma. Porque nosotros tenemos una ley que es del estatuto y escalafón del empleado municipal que nos dice cómo tiene que ser este ingreso, que es lo que no está siendo cumplimentado. Es por eso que tenemos personal precarizado. Pero bueno, si tenemos que ponerlo en ordenanza, lo pondremos. Pero va a depender de la voluntad política, de decir realmente, cosa que en este punto hay que recalcárselo al municipio porque ha dicho que no quiere, que necesariamente va a tener que seguir precarizando, lo que es una barbaridad a mi criterio. Pero bueno, nosotros vamos a seguir planteando, pero más que una norma expresa que lo diga, lo que queremos es voluntad política de no hacerlo. ¿Y hay necesidad de incorporar personal al municipio? Seguramente vos vas a tener, mientras vos cumplimentes con la norma, o sea, mientras vos sigas los procesos, sea concurso, que es lo que solicita para acreditar e idoneidad, vos podés incorporar a quien quieras. O lo incorporarás como personal político, que son maneras de revistar. Ahora, el problema es que vos incorporás gente para cumplir funciones de planta de manera irregular, con contratos que supuestamente son por tiempo indeterminado y se alargan en el tiempo in eternum. Eso lo vuelve un personal precarizado. Eso es lo que no tiene que pasar. Nosotros tenemos en ciertas áreas falta personal y en otras áreas tenemos personal que sobra y que no sabemos qué funciones cumple. No tenemos organigrama, por eso no sabemos qué cosa tiene que cumplir cada cual. O sea, el ordenamiento de yo necesito este, 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 y voy cubriendo el casillero cuando me está faltando ese personal. Acá lo que tenemos es un montón de personal y vemos cómo hacemos y dónde lo acomodamos. Eso te genera que no sea eficiente. Lo que tenemos que tratar es de que con todo el personal que tenemos volverlo eficiente, o sea, capacitarlo para cubrir los puestos que nos hacen falta.